El Chamo Yo quiero una chica bien mala Que mueva bien duro esas nalgas Si es que hay una entonces pues que salga Que yo quiero ver como baila Bueno aquí es donde las chicas Que les gusta el reggaetón así Bien merengoso, bien rispiado Vamos a hacer movimiento hasta abajo Bien riquiquito y suave Vamos mamita Y ahora vamos pa' arriba Y ahora sacude Yo quiero una chica bien mala Que mueva bien duro esas nalgas Si es que hay una entonces pues que salga Que yo quiero ver como baila Epa vale Este ritmo se hizo para gozarlo Para bailarlo y disfrutarlo Como tu quieras vale Soy El Chamo Hey remix Dale mambo Epa Riquiquito Pa' que mueva la cintura mami Y ahora vamos pa' arriba Vamos que yo te quiero ver Que es lo que tu puedes hacer Como lo vas a romper Movimiento de cadera Me van a enloquecer Por esto te quiero ver Pa' la cuenta de You two three Sacude Yo te vi, no te no Ahí te vi moviendo la cadera y la cinturita ¿Te gustó? Yo sé que te gustó, mami Y el H-Marketing y el chamo Hasta la próxima